En una noche calurosa de verano, María y su esposo Alejandro se enredaron en una acalorada discusión. Las palabras hirientes y los resentimientos acumulados colmaron la habitación, dejando una atmósfera pesada y opresiva. El corazón de María latía con furia mientras una oleada de emociones contradictorias se apoderaba de ella. Cansaba de la monotonía y la falta de conexión en su matrimonio, decidió que necesitaba un respiro, un escape de la realidad. Guanajuato, la ciudad colonial llena de historia y encantó, parecía el lugar perfecto para encontrar la claridad y la liberación que tanto anhelaba. Con una maleta llena de ropa seductora y una mirada desafiante en sus ojos, María se embarcó en un viaje hacia lo desconocido. La brisa cálida del desierto acariciaba su rostro mientras caminaba por las estrechas calles empedradas de Guanajuato, buscando una aventura que desafiaría los límites de su matrimonio. Fue en un bar clandestino y oscuro donde conoció a Andrés, un hombre misterioso y atractivo. Sus ojos oscuros irradiaban confianza y sus palabras eran como un canto de sirena que arrastraba a María hacia un mar de pasión y peligro. Sin pensarlo dos veces, se dejó seducir por su presencia magnética y se entregó a un juego de tentación y deseo. Andrés la invitó al callejón del beso, el lugar perfecto para seducir a María, con vino escondido en sus termos la puso algo ebria, y la reto a darle un beso en ese callejón, María con deseo de aventura aceptó, eran altas horas de la noche. En medio de un cálido beso tuvo el atrevimiento de tocar la cadera de María, ella se molestó pero él siguió tocando hasta prenderla. En medio de la noche y en un rincón oscuro tuvieron el delicioso sacando todo el estrés que ambos tenían de tanto tiempo sin tocar a nadie. Los gritos de María por la excitación apagaron el silencio de las calles. Muchos turistas de hecho pensaron que era la llorona. Los encuentros furtivos entre María y Andrés se convirtieron en su refugio, un oasis de placer en medio del caos emocional que la consumía. Se adentraron en los callejones ocultos de la ciudad, explorando rincones secretos donde sus cuerpos se encontraban en un torbellino de lufuria desenfrenada. Sin embargo, cada encuentro clandestino dejaba una marca indeleble en el corazón de María. El peso de la traición se volvía insoportable y su conciencia comenzaba a atormentarla. La pasión que buscaba en los brazos de Andrés no era suficiente para llenar el vacío que sentía en su alma, sino que sólo servía para avivar el fuego de su propia autodestrucción. De vuelta en casa, María se encontraba atrapada entre el remordimiento y el deseo de liberarse de las cadenas de su matrimonio. La decisión de contarle la verdad a Alejandro pendía sobre su cabeza como una espada de Damocles. ¿Qué consecuencias tendría revelar su infidelidad? ¿Podría su relación sobrevivir al peso del engaño? El viaje a Guanajuato había transformado a María de muchas maneras. Había experimentado la pasión prohibida y había sido sacudida por la realidad de sus propias acciones. Ahora enfrentaba una encrucijada, donde la honestidad podía llevarla a la redención o a la destrucción total. El destino de María y Alejandro permanecía incierto. La infidelidad había desatado una cadena de eventos que amenazaban con desmoronar su matrimonio. Mientras María luchaba con su culpa y buscaba la forma de redimirse, la pregunta persistía, ¿sería capaz de enmendar sus errores y reconstruir la confianza quebrantada? María sabía que la verdad era el único camino hacia la sanación, aunque también significaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Reuniendo el coraje necesario, decidió hablar con Alejandro. El peso de la culpa se desvaneció momentáneamente mientras confesaba su infidelidad y expresaba su arrepentimiento sincero. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de angustia y esperanza. Alejandro, devastado por la noticia, quedó en silencio. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y decepción. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, una chispa de amor persistía en su mirada. Sabía que la infidelidad no definía completamente a María y que, aunque lastimado, todavía había una oportunidad para la reconciliación. A partir de ese momento, María y Alejandro se embarcaron en un viaje de sanación y reconstrucción. La terapia se convirtió en un pilar fundamental de su proceso de curación, permitiéndoles explorar las heridas profundas y trabajar en la reconstrucción de la confianza perdida. No fue un camino fácil. Hubo momentos de duda, lágrimas y dificultades para perdonar. Pero a medida que avanzaban, María y Alejandro se dieron cuenta de que el amor verdadero podía superar incluso las pruebas más difíciles. Aprendieron a comunicarse de manera abierta y honesta, a establecer límites claros y a reconstruir los cimientos de su relación. El tiempo curó las heridas y, gradualmente, la infidelidad se convirtió en un capítulo doloroso pero necesario en su historia compartida. María y Alejandro aprendieron que el perdón no es fácil ni automático, pero con paciencia, comprensión y compromiso, pudieron encontrar un nuevo equilibrio y una renovada conexión. El viaje a Guanajuato, que comenzó como una búsqueda de escape y pasión, se transformó en una lección de humildad y crecimiento personal. María aprendió que la felicidad no se encuentra en los brazos de otro, sino en la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida juntos. Su historia sirve como recordatorio de que la infidelidad puede ser un punto de inflexión en una relación, pero no necesariamente el fin. El verdadero amor puede prevalecer si ambos están dispuestos a enfrentar la verdad, sanar las heridas y reconstruir sobre una base sólida de honestidad y compromiso. María y Alejandro demostraron que incluso en medio de la traición más dolorosa, el perdón y la redención pueden abrir las puertas hacia una relación más fuerte y significativa. Su viaje hacia la reconciliación es un testimonio de que, a veces, los errores más oscuros pueden dar lugar a una luz aún más brillante en el camino del amor verdadero. Gracias por ver el video.